El Connorte Felipe Domínguez, la leyenda viva del Connorte Sí, efectivamente, las ollas comunales y los comedores de sobrevivencia popular han servido para miles de personas, más de 5.500 personas se alimentan en el Connorte y bueno, en el equipo de otras organizaciones populares que también lo han hecho un fuerte abrazo para los que se han dedicado a la alimentación en esta etapa de esta pandemia, cuando estaba más cruda en abril, mayo, junio, julio, agosto todo el año 21, imagínense, y ahí está el Freddy Conn, la COFREM y la central organización de frente es la COFREMA o COFREM en ese sentido, ahora estamos haciendo un corte ustedes están viendo la última dotación que nos está llegando para entregar a los 12 comedores que han quedado de los 59 porque ya se han ido incorporando poco a poco a la vida cotidiana nunca se han vuelto ambulantes, han abierto sus tienditas en su casa mucha gente que venía a los comedores, ahora ya han quedado 12 y estos 12 tienen una vida común, propia, y para ellos es esta dotación bueno, es el último empaquete, lo más supongo que hay gente de buen corazón instituciones que seguramente van a seguir demandando ya directamente a ellos porque el centro de acopio ya comienza su lucha, ya como FREICON, COFREM hacia Lima, vamos a viajar a Lima, la marcha es aquí y los proyectos de inversión que tenemos pendientes en esta pandemia básicamente ustedes saben que estos alimentos que están llegando son parte de lo que preparamos alimentos recuerda, nosotros mismos preparamos, enseñamos a la gente y la gente como agradecía la verdad que la gana es de llorar lo que hemos visto y sufrir a la gente y la verdad que me siento satisfecho porque esa gente ha puesto el hombro para otra gente necesitando ellos bueno, nosotros estamos acostumbrados porque de muy niños le hemos puesto a la lucha permanentemente me hemos motivado porque yo vengo de un pueblo joven yo vengo de clase humilde acá no se trata de porque tengo esto que cuando todavía pareciera que uno fuera un poco medio aburrezado no es así, sino que está haciendo frío particularmente quiero decirle lo siguiente somos del sector popular seguimos en el sector popular y la verdad que me siento satisfecho de estar en el Codo Norte y de brindar mis servicios a Cerro Colorado esta foto del niñito con las manos hacia atrás que estamos observando tendría 5 o 6 añitos, recuerdo que indudablemente ya estaría pensando en el futuro cómo salía adelante con mi familia ¿no? ahí está ¿y tus hermanos? no, mi hermana, ahí está Mari, Estela la tenemos a Gladys una de ellas tiene a Gladys yo soy Felipe, ¿no? y ese hombrecito ahí así es, ¿no? bueno, esa es parte ¿por qué nos entregamos con el pueblo? nadie nos va a enseñar lo que hemos vivido y por eso siempre ayudamos porque hemos vivido en chozas en cartones en calamina como se vive pues en un pueblo joven hoy a comunal comedor de sobrevivencia de parte baja de la Gustamante ¿cierto? con la señora Guadalupe de hoy a común unidos por siempre parte baja de José Luis Gustamante y Rivera Sector 11 en este tiempo de pandemia hemos recibido un gran apoyo de parte del señor Felipe Domínguez tanto como del señor Ricardo Alzamora que nos ha apoyado trayéndonos papa, lenteja chancho, un poco de carne un poco de menetras después de eso nos ha traído también lo que es bofes, panza y todo eso nos ha servido bastante para superar esta pandemia y apoyar a las personas vulnerables a las familias que realmente no tenían nada que comer entonces nos ayudó a superar mucho la pandemia Afrodicio Mamani del comedor de sobrevivencia popular y a comunal de Nueva Vida Bueno, señor periodista muy buenos días me llamo Afrodicio Mamani Quispe soy presidente de la Asociación Mediante de Nueva Eriquipa Autopista Eriquipa La Joya kilómetro 7.5 que pertenece a la Municipalidad de Llull Don Felipe siempre nos ha apoyado Afrodicom que acoge más de 100 asociaciones a Frente de Defensa con el Norte que Friente también nos ha apoyado nunca ha habido esa discriminación de las asociaciones que siempre nos apoya también integramos a Afrodicom a nosotros desde el 15 de marzo que el gobierno regional ha dictado las medidas muy drásticas sobre el estado de emergencia sanitaria y la gente generalmente se ha quedado cerrado en sus asociaciones y Efraín nos ha apoyado con las medidas para hacer nacer ollas comunas Valina de Las Lomas Grupo 28 bueno una olla comunal toda la pandemia ha venido sobreviviendo ayudando a la gente y eso es muy bueno Sí, me llamo Señora Ubalina Inga Sabina Yo soy la presidenta de Olla Común de Grupo 28 Sector K Sí, ha habido en cuarentena ha habido muchas necesidades porque ha habido unas vecinas también estaban descamparadas pero es el momento que ha llegado apoyo pues no entonces gracias a eso y ahora están bien y gracias al señor Felipe que nos haya venido a apoyar gracias hasta el día de hoy Gracias señor Felipe Domínguez Olla Comunal formador de sobrevivencia popular de Prodigio del Ángel Buenos días con todos yo soy Isabel González Barrios soy de Olla Común Prodigio del Ángel Yura nos ha facilitado este pues que estamos en la pandemia cabeza de chancho más de papa nos ha dado ¿cómo se llama? arroz lenteja aceite incluso también con huevitos ajá eso es eso es estoy muy contenta si estoy muy contenta más que todo por mi gente agradeciendo al señor Felipe Domínguez saludo la felicito como frérico y espero que continúe estamos acá con Mercedes Ponsen la dirigente de la Olla Comunal Olla Común Consorcio de Arequipa Virgen de Guadalupe ella ha trabajado todo el año conjuntamente la Olla Comunal en esta pandemia aún continúa incluso ya se están recuperando algunas personas porque ya no todas están pero siempre mantienen la Olla Comunal ¿cómo estás? buenos días ¿cómo estás? de tiempo buenos días soy Diana Mozambite vengo de Autopista La Joya las Lomas son una buena específicamente de la Olla Comun Las Curiosas y también coordinadora de las Ollas Comunes de Autopista bueno gracias a Dios fue muy positivo luego de tanta lucha a pesar de que los municipios nos dieron la espalda en los momentos más críticos pero luego luego se fueron ya poniendo digamos a trabajarnos con nosotras las donaciones gracias a Dios encontramos una ONG que nos ha donado por un buen tiempo Arequipa Solidaria y Freddy Conn de la misma manera de la mano o sea compensaba los apoyos y eso hacía que las ollas comunes no quedasen desabastecidas en los momentos más críticos pero hasta el momento se agradece al señor este Felipe que hasta ahora sigue preocupado sigue gestionando porque las gestiones no son de la noche a la mañana las grandes gestiones siempre tienen sus tiempos aunque a veces algunos no entiendan pero ahí se está y como dijo el señor Felipe eso es de hace tres meses son Luna Pizarro de la marca de Dice de Cero Corona mira te dejo acá estamos ya viendo la cuestión de la juega de Freddy Conn cerrando comedores para luchar en Lima y otras cosas pendientes del problema de nuestro cono norte así que pero siguen los comedores y las comunales pero por ahora vamos a hacer una donación que hemos conseguido la política central de lucha contra el COVID porque el ferricón no podía estar al margen de esta problemática entonces fue fundamentalmente apoyar la alimentación de la gente de escasos recursos económicos eran ollas eran ollas autosustentadas con gestiones recursos del ferricón y particularmente del compañero Felipe Domínguez que como siempre ha estado tocando diversas puertas gente particular que ha ido dándonos un apoyo para poder sostener estas ollas los problemas se han agudizado la crisis económica está golpeando mucho a la población tenemos que continuar con la realización de muchas obras de los nuevos pueblos y a la vez también ya empezar a a desarrollar la actividad económica también en los pueblos que ya están consolidados con sus pistas sus veredas el agua y el desagüe señora Soraya ¿cómo está usted? de la asociación Las Lomas ¿cierto? de la asociación Unión Comunal mi nombre es Jen Soraya Yachoharanca ¿a usted pertenece a dónde? pertenezco a la Oya soy presidente de la Oya Común Sumaxonco en la asociación Las Lomas Autopista La Jolla La necesidad de los socios en la zona ha sido el motivo fundamental para abrir las ollas comunes y de todas maneras agradecer a Freddy una vez más por todas las donaciones que nos han hecho de víveres pescado, hígado cabeza de chancho para poder para que los vecinos se puedan alimentar de esa forma ¿no? Ha sido variado en todo caso el apoyo ¿no? Sí Todo tipo de alimentos Sí, sí, sí de esa parte sí por eso se le agradece mucho a nombre de todos los socios los integrantes de la Oya Común Sumaxonco muy agradecidos con Freddy con ¡Gracias! 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 ¡Gracias!